Pablo Montero regresó a Tijuana después de varios años de no presentarse en la ciudad y lo hace promocionando su nuevo disco No te quedes con la duda, en donde canta con Norteño Banda. Después viene otro tema de otra novela que se llama Mi corazón es tuyo, que es la penúltima en la que estuve participando y se llama Ojitos bonitos, es un tema que escribí para mis hijas y lo estuvimos promocionando en la novela. Después viene otro tema que se llama No te quedes con la duda, es el sencillo, el título del disco y lo estamos promocionando en lo imperdonable, en una novela. Y bueno, pues ahora estamos ya casi por lanzar el Tú no eres, va. Es un tema muy bonito, con banda, Norteño Banda y pues esperemos que a la gente le guste. El cantante reconoció que le gusta cantar Norteño, pero le ha resultado acompañarse de Mariachi y banda hasta el grado de hacer algunas mezclas que han gustado sus seguidores. A mí me gusta mucho el Norteño, de hecho estoy abriendo con el Norteño, yo lo estaba haciendo al revés, entraba con Mariachi y lo puse en Norteño y desde ahorita que hicimos esto ya ha pegado muy bien, entramos la verdad con mucha aceptación y me gusta mucho, desde muy chico yo, yo soy de Torreón, entonces ahí se da mucho la música norteña. Cuando grabé el disco de Piquito de Oro lo hice, pues ya con un tiempo atrás de estar tocándolo en los conciertos, en los palenques, entonces por eso me atreví a hacerlo, porque ya sabía que venía con ese cimiento y con la aceptación del público en vivo. Montero manifestó que él ha vivido cambios drásticos en la música, explica cómo se ha tenido que adaptar a los avances de la tecnología y cómo el CD quedó atrás. Y vine a cantar una canción que se llama Donde Estás Corazón aquí y al mes vendimos 100 mil copias, entonces en ese tiempo se vendían así y ha ido evolucionando, primero nos pegó la piratería, hasta todo el mundo y luego ya vino toda la onda cibernética y todo eso, pero más que afectar vino a ayudar porque el 50% de las ventas es por digital y si tú sacas una canción ahorita la puedes vender en China o en Italia o donde estés, la gente la puede adquirir en ese preciso momento y ahora ya te llegan las regalías, ahora sí, bien. Como actor, señaló que de momento no tiene propuesta para participar en novelas, sin embargo calificó como positivo el cambio que se está dando en las plataformas de video por demanda. En la televisión ahorita hay un cambio muy drástico, entonces vienen otros formatos, las series y todo esto, que estamos preparados para lo que venga, yo creo que lo importante es estar adaptado a lo que venga, en mi caso como actor, si me ofrecen una serie, pues yo encantado, a mí me encantan las series y las novelas pues siempre va a ser un clásico. Pablo Montero se presentó el pasado jueves en el cachondo Nike de La Mejor, abarrotando el Salón Teatro de Las Pulgas, interpretando sus temas a un público conformado en su mayoría por mujeres. Con información de Salvador Corvera, Yolanda Morales en síntesis.